Bueno, les cuento a la gente, estamos acá en la estación de servicio Estamos en la estación de servicio, venimos a cargar el termo Sí, contale, contale que estamos haciendo acá Venimos a cargar el termo Venga, vos sabés cómo es No jugan ni siquiera conocenme Si juegan esto es una cosa, se manejó De esta vamos a llevar tres Dos coquitos Y listo, vamos Te faltó acá, maestro No, yo terminé, no, gracias No gané esta, no tanto Que le parece mi gorra Bueno, gente Yo, motherfucker, yo Asshole, bitch Hey yo, you know What the fuck I'm talking about You know, bro We are here in the supermarket Taking some gasoline for the tank And now we are continuing to the Mar del Plata city To break the party See you there, bro Como no tengo sinto me pongo esto Hey, sabés lo que podemos hacer? Igual es así, te voy a hacer Ya 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 Estamos en Las Vegas Recién acabamos de aterrizar Alquilamos este adoto que conseguimos en un rental y estamos yendo al hotel ahora No mentira, vamos a la playa, vamos a un par de tomas a la playa y jugamos al hotel Miren, un náufrago tiró esta botella, seguro tiene un mensaje dentro ¡Arena! Esto quiere decir que no tenía agua, estaba deshidratado el pobre Salimos como a las 3 de la tarde y son las 8 de la noche, nunca se hizo tan largo el viaje como esta vez Pero nada, ya estamos acá, vinimos a ver un poco la playa Estamos esperando que yo se nos responda para ir al hotel ¡Ah! No creo Claustrofóbico El sensor de la claustrofobia es este Ok, que se abra la puerta ya por favor Vamos a hacer el control de calidad del colchón, desde ya te digo que se ve más duro que la realidad Pero vamos a probarlo Me la esperaba más dura Estuvo bien No, güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No se te agarra? No, bludo, parame y vas a romper casi Estamos acá en el hotel, ya nos vino a buscar el organizador y ahora vamos a comer algo, una parrilla parece Tenemos un hambre atroz, así que nada, ansioso por comer algo Me dejó registrada la guerra de almohadas ¡Ay! 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 ¡Me asusto! ¡Se va a poner mejor! Bueno, momento esquizo Me dejaron acá solo con la cámara Así que tengo que hablar solo Hola Zones, ¿cómo estás? ¿Vamos a comer una parrilla o qué, brother? ¡Ay, qué bien! Acá lo tenemos, representante Juan en los controles Acá está Cadelago, que también está tocando esta noche En los controles Y nada, ahora vamos para la carpa A romper el pari huacho, ¿sabes cómo es? Ya va, a ver si manejan que chico manejan cosita Ya no, 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 no Hoy estamos un rato, nos bañamos, nos caminamos, y vamos para el pari ¡Evrybadoooon! Put your fucking hands up! Put your fucking hands up on the fucking air people Thank you so much Las Vegas, yo! Te vayas, ¿vos sabemos cómo es? Llegamos al pari ¡Vamos, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No seas boludo! Te estás despojando una fija No, me entera. Tienes mi firma Muchas gracias a vos ¡Qué bueno! ¡Alto show! Muchas gracias a Eugenio ¿Cómo le pasaron a ustedes? Demasiado bien ¿De 1 al 10? 11 Altos puntajes ¿Cómo le pasaron a ustedes en la cámara? 100.000 millones Un montón de números Te cierro a la cámara, ¿cómo la pasaron? Te tomo al 10 Este maestro la rompe siempre Un 10, Ruby, Madre Blanca, Oli 10 de 10, papá Una masa ¡Muy bien! ¡Oh, dale las fotos! ¡Re continuo! Nos vemos, gracias